Asumimos, impecable. Saludamos a la gente linda de Córdoba, te parece, en especial a Matías Perea que nos está escuchando y ahí va el saludo precisamente y aprovechamos para compartir la nota que hicimos con él hace un rato nomás. Historias de vida que tienen que ver con la ruta, con la familia, con los afectos y con esto de levantarte todos los días y parar la olla, por supuesto que sí. Matías Perea. Bueno, muy buenas noches Matías, gracias por recibirnos. Nos teníamos muchas ganas de poder charlar un ratito con vos a través del Born en el Aire. Hola Vanessa, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo ando a usted? Bien. Aquí estamos nosotros en Córdoba. Sí, se te nota el acento, ahí te delata un poquito, ¿no? Sí, sí, la verdad es que es muy notable el acento de Córdoba. ¿De qué parte? Yo soy de Monte Cristo, Córdoba, mi familia siempre fue acá a 25 kilómetros de la capital. Bien. Sobre la ruta nacional 19. ¿Y familia camionera? Sí, todas las familias camioneras. En el caso mío y mi hermano, yo me incorporé hace 7 años ya en la empresa y mi hermano hace 2 años que se incorporó también. Y tengo a mi hermana más chica que tiene 16 años que también está trabajando un poco en la empresa. Ah, mira, igual ustedes son todos muy jovencitos, ¿o no? Sí, sí, yo tengo 26 años. Mi hermano tiene 22 años. Nosotros andamos en camiones, mi papá también. Bueno, mi hermana también, a suerte de seleccionaria administrativa. Bien. Bueno, te decíamos un poco fuera del micrófono que el contacto lo hizo un querido amigo que tenemos en común, como él es el Chimifus. Sí, sí, Chimifus siempre. Siempre está presente en todo el Chimifus. La ruta tiene esas particularidades, ¿no? La gente. Sí, 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 claro que sí. Yo lo conocí hace unos 2 años, también con un grupo de WhatsApp, cuando estaban ahí con el tema de Rayito. Lo conocí a Chimifus y bueno, después nos encontramos varias veces en la ruta y ahora, el otro día él me habló, cuando yo estaba de viaje a Chile, me dice, me dice, te van a hablar, dice una gente de Buenos Aires, me dice yo, siempre nosotros vemos lo que es la página del Borne o el diario, nosotros aquí en los reposteros, digamos, en Córdoba siempre están los diarios del Borne y bueno, la verdad es que me hablaban cuando estaba aquí en Argentina y nos quedamos en estar en contacto. Buenísimo. Bueno, esa es la idea, ¿no? La idea del Borne es tener la voz de ustedes y poder compartir y compartirse a través de la radio. Buenísimo. Decías que estuviste en Chile, contanos un poco cómo fue eso del traspaso, bueno, en el marco de esta emergencia, ¿no? Lo complicado que es todo esto en pandemia, ¿cómo te fue? Sí, la verdad que, bueno, nosotros tenemos nuestro transporte nacional, damos cargas internacionales, pero tengo parientes que son transporte flat for sociedad anónima, son de López y su hijo, Guillermo López, y bueno, ellos hace un mes atrás me propusieron si querían conocer Chile, Uruguay, interiorizando un poco más lo que era el transporte internacional, que hoy en día está teniendo mucha demanda de trabajo, y bueno, la verdad que hace un mes me fui en una escanea de ellos, en una escanea de 4, 10, 0 kilómetros, fuimos con azúcar de Tucumán a Chile, de Chile fuimos a Uruguay, y de Uruguay cargamos arroz en Entre Ríos y volvimos a ir a Chile. Fue una vuelta, una vuelta de unos 20 días, de algo así de 9.000 kilómetros. La verdad que pasar de un país al otro fue mucho más simple que pasar de una provincia a otra que en Argentina, fue todo más complicado pasar los límites provinciales que no cruzaron la frontera, muchos controles por el tema de la pandemia, que en los países límites no pasaba lo mismo. Así que perdimos más tiempo acá en estas provincias que en otros países, pero muchísima precaución en todos lados, muchos controles. La verdad que gracias a Dios salió todo bien. Bueno, vos sabés que primero, qué buen recorrido que hiciste, ¿no? Y pensaba, mientras que lo decías, es algo que venimos charlando con los compañeros, que, bueno, que padecen a diario, ¿no? Esto que tiene que ver con el papeleo, la burocracia, algunas cosas sin sentido, ¿no? Que a veces pasan. Sí, sí, la verdad que sí. Nosotros, gracias a Dios, salió todo bien. No tuvimos, sí, tuvimos presintada. Nosotros bajaron las puertas en Santiago del Estero, en San Juan. Perdimos algo de tiempo, porque perdimos cuatro o cinco horas en algunos lugares. Nosotros necesitábamos viajar y tuvimos que parar hasta el otro día. Pero de ahí no tuvimos, gracias a Dios, de mi parte, no tuve un maltrato con nadie. Sí, pero bueno, sí, es un poco horroroso todo esto, porque nosotros tuvimos ahora, siempre, estamos mucho tiempo en la ruta, arriba de los camiones, bueno, estuvimos 20 días arriba de los camiones y se nos hace muy difícil el tema de la compra de cosas. Ahí en Chile, únicamente podríamos abastecernos, yo quiero la aduana, y no podríamos bajarnos después por reglamento de ellos, en algún pueblo compra de mercadería. Y acá en Argentina, sí, pasa en muchos lugares que no te puedes bajar el camión. Yo tengo ahí problemas, que hoy en día no se puede, hay gente que no puede sacar los psicofísicos en algunos pueblos, porque no lo dejan entrar a la ciudad, y bueno, y se complica todo, el sistema, no es que se va a complicar. Sí, la verdad que sí. Matías, preguntarte, sos muy jovencito, consultarte por los planes, los proyectos, bueno, cómo te ves, imagino que en la ruta, ¿no? Sí, la verdad que sí, o sea, nosotros con mi hermano estudiamos por ingenio agrónomo y dejamos al principio de facultad, y si no terminamos el año, los dos dejamos, los dos empezamos, el tema siempre fue querer ser camionero, mi familia no quedarían por el tema de esto, de lo que es andar en la ruta y todas las cosas que pasan, y bueno, hasta que en un momento lo entendieron, después con mis hermanos planteamos otro proyecto, entre los tres, que era formar un transporte a futuro, y tratar de algún día llegar para nosotros, lo que es nosotros lo máximo, era algún día hacer transporte internacional. Bueno, algo que estás alcanzando, por lo que contabas. Sí, la verdad queda mucho, o sea, hay mucho trayecto todavía, y somos jóvenes, y lo tratamos de, bueno, de dar, o sea, de dar paso ahí de poquito, pero firme, o sea, nos equivocamos como todo ser humano, y tratamos de que nos sirvan de experiencias, esas cosas, para tratar de ser cada día un poquito mejor. Sí, imaginamos que sí. Bueno, estamos mirando tus fotos, nos pasaste una foto de tu novia acompañándote, preguntarte cómo es, siendo tan joven, además llevar adelante también una vida social, el contacto con, bueno, con tus pares, etcétera, ¿no?, en el marco de lo que es una vida también muy sacrificada, ¿no?, porque entiendo que ustedes tienen muchos insabores también. Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que sí, bueno, yo hace ya 10 años estoy de novio, estoy juzgado hace 4 años, y bueno, ella siempre me conoce siendo ya camionero, y bueno, y hasta el día de hoy, y gracias a ella tengo una gran compañera. Bueno, eso es importante, ¿no?, que te acompañen. La verdad que sí, sí, bueno, yo le apoyo gracias a ella de nuestros familiares, de muchos amigos que conocemos en la ruta, o sea, de transporte, de colegas, o sea, ahí tengo grandes amigos en mi pueblo, tengo Ariel Trivicio, y fue una de las personas que siempre me apoyó, lo conozco hace un poco tiempo, es del pueblo, pero tuvimos una buena relación, fue un apoyo con el sistema de transporte, y bueno, mi primo, el transporte de Flecor, Guillermo López, y bueno, lo que fue este viaje de Chile ahora, que fue algo muy nuevo para mí, además nosotros tenemos a mis chasis acoplados, y estos son semis, 14 metros 50, el curso del cordillero, yo tuve dos grandes compañeros de trabajo, que fueron Diego Bluga, que era el chofer del camión en el que fui yo, que me guía un poco de su casa, que estaba él ahí en reposo, y el otro era Posi Rubén, que era el que, el otro compañero, bueno, que si no fuera por él, él me sacó de mi casa y me trajo de mi casa solo 21 días, y gracias a Dios, fue una experiencia muy linda. Matías, citabas la cordillera, bueno, la envergadura del camión, entendemos que ahí hay todo un trabajo muy importante, que tiene que ver precisamente con la destreza, en muchas ocasiones hemos charlado con otros choferes, específicamente del sur, por ejemplo, y citaban esto del respeto, del respeto a la naturaleza, el respeto a la cordillera, ¿no? Sí, 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 yo creo que sí, el viaje es muy lindo, el viaje es muy lindo, los camiones son nuevos, nada que vea otro tipo de camiones, pero hay que ser responsable al momento de trabajar, o sea, tanto sea acá como sea en la cordillera, pero ahí cualquier error mínimo que pase, o llega a tomar una carga, o quítate la vida, gracias a Dios, hoy día me dijeron que estaba nevando de nuevo, y antes de que fuera yo había nevado, tuvieron los pasos cortados, camiones 10, 12 días en la cordillera, y bueno, cuando fui yo ahora, 20 días, hice dos viajes a Chile, uno a Uruguay, o sea que salió todo más que bien, fue cuando estuvo el paso habilitado, todo nevado, pero en fin, habilitado, bueno, pero siempre tratan de hacer las cosas con mucha precaución, hay errores, hay siempre, va a haber errores, pero se trata de concientizar un poco ese tema. Imagino que sí. ¿Hablamos de pesca? Hablamos de pesca. Hablamos de pesca. Es lo más importante eso. Claro, ni hablar. Bueno, contanos un poquito, vemos algunas fotos, y bueno, la verdad que son interesantes. Sí, bueno, la pesca también es un hobby, que eso no incurrió mi padre, siempre fue el tema de la pesca, nos ha llevado pesca siempre a muchos lados, y bueno, y el año pasado también mis tíos, de ambos te explicó, ellos me invitaron a pesca, y fuimos ahí, con una foto que tengo, fuimos a Florencia, Santa Fe, allá el límite con Corrientes, y la verdad que, bueno, fue algo muy lindo. Estuvimos dos días en una isla, y hicimos buena pesca, y además la pasamos muy bien, y nos enchufamos un poco el tema ese del trabajo de los camiones. Sí, imagino que sí. ¿La cocina? ¿Te gusta cocinar? Sí, la cocina también. Sí, sí, en casa como estoy, bueno, trato por ahí de ir un poco en la cocina y en el camión, pues nosotros, cuando andamos solos es medio raro que cocinemos, o no sé que por ahí estemos mucho tiempo parados, pero cuando andamos entre varios, en el caso mío que ando con mi hermano, siempre, siempre nos hacemos de comer, mientras tengamos tiempo y no se pierde tiempo, y siempre nos hacemos de buena comida y comemos sano. Sí, imagino que sí. Tiene otro sabor, además, la comida al costado de la ruta, ¿o no? Sí, 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 la verdad que sí. Nosotros venimos haciendo una colección de imágenes de comidas en ruta, por eso te preguntaba. Matías, te agradecemos muchísimo este contacto con el Borne, esperamos que no sea el último. Bueno, ojalá que sí, no sea el último, vamos a seguir estando en contacto, y bueno, desde ya, muy agradecido hacia ustedes, muy agradecido hacia el famoso chimifú, y bueno, a toda la gente que integra el Borne. Muchas gracias, un gran abrazo. Bueno, buenas noches, que anden muy bien. Beso enorme, entonces, a toda la gente linda de Córdoba, y ahí están las historias de vida, 011-6000-3639, las vías de comunicación.